El Alguacil Antonio redactaba una orden de aprehensión para Gabriel, el bandolero del pueblo. Su bella damisela, la doctora Estela, se acercó a él tímidamente. Antonio, ¿ya está el desayuno? ¡Antonio! Eh, sí. Ahorita voy. ¿Y cómo va el guión? Sigo atorado con el final. Necesitamos que nos paguen eso, ya debemos la renta y el gas. Al rato va a venir un paciente. Por favor, compórtate y ponle pausa tantito a las historias de vaqueros. Espero que no sea otra vez el tal Gabriel. Sí, sí es el tal Gabriel y no entiendo por qué te molesta tanto. Y yo no entiendo por qué te trae detallitos. Ay, no voy a entrar en esa discusión. Por favor, ya arregla ese maldito ventilador que lleva meses descompuesto y no puedo pensar con este calor. Me extraño a mi consultorio. El alguacil debía reparar la máquina de coser a como diera lugar, para poder demostrarle a su bella damisela que era digno de su amor. ¡Antonio! ¡Antonio, la puerta! ¡Están tocando! ¡Voy! El alguacil jamás imaginaría que Gabriel Mendoza, el terrible bandido, se atrevería a ir a su casa. Traía un tesoro en las manos. Venía a robarse a la bella damisela. No esperaba verte aquí. El bandido contestó. Vengo por la doctora Estela. Sobre mi cadáver. Ay, discúlpame, Gabriel. No te preocupes, te traje un detallito. Gracias. Pásate. Gracias. Ya, ya, ya. Ya me está teniendo el final. Sí, bajaron un interpuesto. No, no. Era inevitable. El alguacil debía apurarse en reparar la apreciada máquina de coser. Para que Estela no cayera en las garras de Mendoza, el bandido. Antonio, ¿qué haces? Estoy en terapia. Ah. Perdón, Estela. ¿Has visto mi caja de herramientas? Creo que está en el clóset. Ya he encontrado un desarmador. Ay, es que llevamos meses con el ventilador descompuesto y no he podido arreglarlo. No se preocupen. Yo lo arreglo. Era un momento definitivo. El alguacil podía perderlo todo. Tenía que enfrentarse de una vez por todas al terrible Gabriel Mendoza. Antonio le dijo. ¿Por qué crees que permitiría que te interpusieras en mi camino? El terrible bandido contestó. Es que mi esposo se dedica a arreglarlos y el alguacil contestó. ¿Tu esposo? Sí, mi esposo. ¿Eres gay? Sí. Entonces, ¿sí me ayudas a arreglar el aire? El alguacil y el bandido hicieron las paces, arreglaron el aire y se convirtieron en grandes amigos. Incluso, le ayudó a darle fin a su historia de bandidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!